La segunda ronda ya tiene a sus candidatos, solo falta la mejor información. SINART Costa Rica Medios le invita a seguir el paso a paso de este histórico día por las redes sociales y el sitio web costaricanoticias.cr. Únase a nuestra transmisión desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche con las mejores entrevistas, reacciones, redes sociales y todo el ambiente electoral de esta gran fiesta. Este primero de abril manténgase informado con los medios de SINART Costa Rica Medios.